Cuando te vuelva a ver, el mundo es paranormal Habrá pasado el temporal, si nos vamos a vivir porque ando en eternidad A ver, cuando te vuelva a ver, se va mejor a mi sonrisa Y no será, a mi querida sin miedo dentro de mi ser Cuando te vuelva a ver, el mundo es paranormal Y no será, a mi querida sin miedo dentro de mi ser Y no será, a mi querida sin miedo dentro de mi ser Quédate en casa y espérate a mi mundo, se te dé un respiro Miras en cielo y amas por todo lo que se ha perdido Cuídate tú, dale valor a tus seres queridos Quédate en casa y déjame en el mundo, se te dé un respiro Miras en cielo y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú, dale valor a tus seres queridos Quédate en casa, si te quiero a darte otra vez Anda, cuídate, quédate en casa Que peligro se echa la mani de este problema Anda, quédate en tu casa Anda y cuídate, quédate en casa Se están perdiendo muchas vidas a diario Puedes ayudar con ciencia en lo que pasa Anda y cuídate, quédate en casa Cuídate tú, cuídame a mí, cuídate a mi Cuídate tú, dale valor a tus seres queridos Y una buena vida llegará Y tú verás como a la altura de la zona Cuídate tú, dale valor a tus seres queridos Cuídate tú, dale valor a tus seres queridos Y una buena vida, ¿no es de eso? Quédate tú, pero tiene razón ¿Qué fue? Quédate en casa Sé que los tiempos están difíciles Pero yo quiero verte otra vez ¡Aguanta! Quédate en casa ¡Conciencia! Quédate en casa Ese abrazo que tienes pa' mí ¡Guántamelo pa' mañana! Ese besito con cariño ¡Guántamelo pa' mañana! Me radiame como si fuera un niño ¡Guántamelo pa' mañana! Ese calor del mar ¡Guántamelo pa' mañana! ¡Cuándo ya! ¡Guántamelo pa' mañana! 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 ¡Gracias!